bueno si hay que lindas saludo saludos todos mis amigos de vida aventurera por aquí andamos de nuevo la pesca ya lo ven comenzó la pesca ahí salió la primera un buen machito colorado parece un camaro citó a lo sabe pero en dios y se siga bueno la pesca un saludo muy especial para todos ustedes amigos aventureros muchas gracias por el apoyo que me han dado ya somos 885 vamos vamos podemos hacer la pila compartir ese link queremos ya llegar a los mil pronto sigan siguen ahí apoyándome compartiendo el link con sus amigos todos sus contactos para que crezcamos sigan dando mis apoyos cuento con ustedes muchas gracias por todo ahí tienen una buena tilapia para ustedes miren que te la piba no es para eso que le gusta esa tilapia grande y bonita tenemos palos aquí también otro es igual que jueves la que la otra peca anterior hay un pez recogido el problema de esos palos que están aquí se ven ahí se alcanza a ver allá si hay demasiado palos a ver si se suelta a ver si se suelta cuando se agarran de la lombriz tremendo que son ahí salió la pichoncita está buena esa también gracias a dios van todas ahí y agradezco que sigan picando que están lentas bueno ahí salió una pichoncita miren la mejorcita que es la última pero está lenta la pesca está diferente la pesca al jueves jueves está mucho mejor que era dios y hoy más tardecita empiezan después la tardecita empiezan a picar buenas miren ahí salió otra y casi no estoy grabando para sacarla porque creo que son chiquininga porque que hablan como chiquitica ahí hay otra ahora aquí estamos haciendo la lucha mover que era dios y sigan picando talenta la picada muy lenta hoy pero esperamos en dios y se ponga mejor encuentra el señor pecador de corazón el señor peterson bolivita la para que fue este ya lleva cuatro ya bolivita en seis a bolivita pero cuatro negritos tiene ya lo sabe pero en dios y no vaya mejor ya está el amigo unos amigos pescando ya no pega de la valla atrás se ve yo madre el amigo mío que anda conmigo también en la pesca se ve bien porque el señor le tapa vamos a ver qué aparece por aquí miren esa preciosura de esa montaña para ya ese cerro bonitísimo bien precioso aquí viene algo pero no aparente grande pequeñita pequeñona ahí está se comen si ya no está muy grande pero se comen sigan mirando ahí aquí estamos ver estamos en sábado en iglesia y de ahí nosotros la damos para acá para abajo y si pica bueno peja allá solamente agarré esas cuatro que están ahí no están muy malas, están buenas esas por allá se alcanza a ver el pescador de corazón y el señor pifo por aquí tenemos una fila de pescadores activo a mi gente vamos allá, quiera dios y tengamos éxito allá van las motos acuáticas esas son las gente que mantienen el agua en movimiento aquí por eso que el pez se ha puesto que no quiere picar en la tarde porque mantienen el agua moviendo demasiado, demasiada ola llega a la orilla ya lo sabe, se iré mostrando que era dios y aparezca algo bueno aquí el amigo que sacó una vez me estoy entrenando está buena, se estrenó, dice bueno, pues lo menos se estrenó nosotros aquí no hemos tenido dicho que era dios y aparezca algo para nosotros sigan mirando ahí que si yo no agarro, grabo lo que están pescando el otro amigo sacó una buena ahí ya lo ven fue la boca y roba también ya lo saben sigan mirando ahí ahí el amigo volvió y sacó otra allá el amigo también trae uno parece que buena es esa la que trae allá ahí viene si, de muy buen tamaño esa muchachos están ahí activos están bien activos ya lo saben siguen mirando que si yo no la agarro, grabo los amigos ahí agarándola parece que es un día de feria hoy de la moto acuática andan ellos aquí que sube y baja sube y baja pero nada, para eso que está bueno esto porque el pez está picando poco miren que lindo se ve ese paisaje para allá ya casi mientras no estamos yendo aquí lo que yo he sentido dos picaditas pequeñitas los amigos ahí que a veces cuando hay cuenta gota ahí han estado agarrando algo pero también está floja la pesca para ellos bueno, muchas gracias por acompañarme en esta aventura del día de hoy la pesca no estuvo muy buena pero algo conseguí y ese paisaje que está bien bonito ahí para que se recreen su vista este hermoso lago es una hermosura estar aquí porque el agua es bien critalina esa montaña es bien bonita trae paz a uno ahora aquí uno está tranquilo ya lo saben hasta la próxima muchas gracias por todo sigan apoyando ahí sigan compartiendo el link con sus compañeros para que sigamos creciendo hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.